¿Quién más? ¿Quién más? Quiero creer que esta forma se pueda volver a encontrar En la vida no terminas nada más ¿Quién más? 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 No me olvidas, nada más Guárdame bien, hasta que el momento me da Un beso de mi amor Tu nombre está escrito en mi alma Tu nombre está escrito en mi alma Tu nombre está escrito en mi alma Tu nombre está escrito en mi alma